Es por eso que el tema de las asesorías es tan desacreditado por la gente, porque uno no sabe si realmente una institución del Estado los necesita. Yo pienso que sí, que hay temas en los que una persona que está dirigiendo el tren estatal, que no necesariamente es el experto en la cartera que dirige, es político. Yo entiendo que una persona política debe estar al frente de una cartera estatal porque es un manejo político el que se le da, no el de gerente. Yo tengo mucho ruido con ese tema de la gerencia. ¡Ay, que es un gerente! ¡Ay, que es un gerente! No, no, esto es una empresa privada. Váyase al sector privado. Ahora, que trabaje ese asesor. Ese es el tema. Y por eso vamos a hablar aquí de un reportaje interesantísimo que hizo la periodista Odalis Castillo del programa Toda la Verdad en el canal 32VTV, donde descubrió que hay 558 asesores en este gobierno y que se están cobrando 72 millones de pesos. Por lo menos. Al mes. Por lo menos. Lo que ella pudo descubrir. Lo que ella pudo descubrir. Por ejemplo, este es un caso que nos llama mucho la atención y es el del ex gobernador del Banco Central, José Lois Malcún, que tiene un cargo de asesoría por 200 mil pesos, pero está pensionado por el Banco Central por 400 mil pesos. O sea, 400 mil pesos mensuales. Por sus 20 años de trabajo en el Banco Central. Más 200 mil, entonces son 600 mil maracas que se está dando José Lois Malcún, que está muy bueno, está muy bueno. Pero eso no viola la ley. Sí, no. La ley establece que si tú estás pensionado, hay que ver cómo están haciendo. Porque la ley establece que si tú estás pensionado y asumas una función, se suspende su pensión mientras tú haces su trabajo. ¿O te dan a elegir? Y nadie... No, no, no. ¿No te dan a elegir cuál de los dos sueldos quieres tener? No, no. Porque la única forma es que tú asumas el otro cargo de manera honorífica. No es que tú eliges, sino que tú no estás cobrando y sigues con tu pensión. Y tú estás siendo de asesor honorífico. Ahora bien, si tú asumes un cargo, ¿verdad? Supone que tú debes recibir la remuneración que te están pagando por tu cargo y suspender la pensión. Pero en este caso es contraproducente, porque si la pensión son 400 y el sueldo por el cargo ahora son 200, no vale la pena asumirlo y suspenderlo. La verdad que él debió tomarlo honoríficamente y seguir con su pensión. Pero este es el país de lo posible. Yo he escuchado de funcionarios que han asumido posiciones y no toman el sueldo y se quedan con su pensión. Como el caso, por ejemplo, del general... Del COE. Del COE. El general Juan Manuel Méndez. Juan Manuel Méndez, que él decidió, por ejemplo, no cobrar el sueldo y seguir con su pensión. Y lo aceptaron. Luego dijo, no, pagamos mi dinerito, que me hace falta Michelito. Y cogió su sueldo después. O sea, él está cobrando pensión y sueldo. Sí. El Méndez. Sí. Ah, pero están los mismos que Malcún. Él los memitos. Exactamente los mismos, Maracayas. Ahí hay un tema con eso. Por más cariño que uno le tenga al general Juan Manuel Méndez, un hombre que trabaja y todo eso. Pero. No, que yo no veo. A lo menos. Eso es lo que dice la ley. Pero, en fin, si es cierto, yo, si tú me preguntas a mí, en lo pragmático, ¿no? Si usted se ganó su pensión, lo pensionaron, porque usted trabajó 30 años ininterrumpido, y luego por su experiencia, necesitan su jazoría en tal sitio, no está mal que usted le pague un parcio también. Yo no veo problema en eso. Particularmente yo. Porque la pensión se la ganó. Y su sueldo se lo está ganando. Yo prefiero eso a lo que hacen por, como el contrato ese de pujala y vana y... Sí, pero el problema de Malcún es que él está pensionado por 400 mil pesos mensuales cuando solamente duró un año trabajando en el Banco Central. O sea, eso me parece algo indignante. No, no, que se lo que establece, no. Es indignante. ¿Por qué? 400 mil pesos por una persona que duró un año trabajando nada más. Sí, pero que la goberna, acuérdate que era meditado en el Banco Central. Me importa que sea lo que sea. No, pero eso es a ti, mi hermano. Y ahora, pa' colmo, entonces asesor con 200 mil más. Oye, lo que pasa con eso. Hay que edificar a la gente con eso. ¿Edificar de qué? Que eso está mal. Sí, no. Que eso está mal. Hay que edificar a la gente, mírenme. Y el dirige el Banco Central de un país, ¿verdad? Es el responsable de la estabilidad macroeconómica del mismo. Una persona que tiene que velar que cualquier equivocación, cualquier dificultad que pudiera pasar él en su guía, pudiera repercutir económicamente con miles de millones de pesos, una inflación, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, no puede estar pensando en problemas de 15 y 30. O sea, si usted va a tener una persona con esa responsabilidad, que debe tener un perfil adecuado para eso, esa persona cuando se siente ahí, bueno, míreme, usted va a venir aquí. Y si ese trabajo, además, no salió bien. ¿Eh? Y si ese trabajo, además, no salió bien. No, pero es otra cosa, porque tú no puedes... Porque, Mario, pero... Ojalá, ojalá tú tener la fortuna de que cada funcionario que tú pongas sea excelente. Ojalá. Pero eso tú no puedes augurarlo, aunque tenga un buen perfil. Ahora, tú sí debes garantizar en el perfil que la persona de ahí no esté atenta, o no esté, por ejemplo, motivada, ¿no? Muy bien, le pagan un millón de pesos. O tentada, o tentada. Le pagan un millón de pesos para eso. Claro, y una buena pensión. Eso es. Pero, Dios mío. Pero que eso es, hermano. 400 mil pesos es una exageración. No, no exageración. Por un año, Mario Herrera. ¿Cuánto le van a pagar a este señor cuando usted retire? Ah, al que está ahora. Es un millón. El millón que cobra. No, no. Tienen que pagarle mucho más. Porque si este duró un año y lo pensionaron con 400, ¿este tiene cuántos años ahí? No importa. ¿Un año? 400 a razón de un año. ¿Cuántos son? Si tiene 10 años, ¿tienen que pagarle qué? ¿Cuatro millones de pesos? Sí, está bien que se lo paguen. Yo estoy de acuerdo. No, yo sé que tú estás de acuerdo con muchas cosas. No, con muchas cosas no. ¿Estás de acuerdo con muchas cosas? Lo que pasa es que tú estás aquí en un micrófono hablando pendejada. Pendejada no. Y él tiene 10 años, 10 años garantizando el crecimiento macroeconómico de este país. Mancún, Mancún. 400 mil pesos por un año. No, Alviso hay que darle entonces que 10 millones. Sí, pagarle su dinero, se lo ganó. Tiene 10 años manejando ejemplarmente. La discusión es Alviso. Pero que tú lo trajiste. Malcún, 400 mil por durar un año ahí. Que en ese año ganaba todo, ganaba como 800 mil pesos mensual. No gastaba ni uno, tenía todo cubierto. Y aparte de eso ahora entonces, de por vida, 400 mil. Hacer varias maestrías, postgrado, postulado. ¿Para qué? Varios artículos. Tú para que seas director de un banco como ese. No, yo lo que tengo es que pégame ahí con un político de esto. Pégame con un político de lo que tú conoces. Él no tiene porque está pegado. Tiene el perfil para haberlo dirigido. Igual que lo tiene Alviso ahora. No tergiversa ni manipulado. Y ahora, Malcún, mira el trabajo de asesoría de Malcún ahora. Eso es lo que pasa. Malcún ahora está escribiendo unos artículos ahí. Dejando ver la gran necesidad que tiene el gobierno, la necesidad y la responsabilidad que tiene el gobierno de Luis Abinader de hacer una reforma fiscal, de subir la presión fiscal del 14 al 17 por ciento, de que Luis Abinader no puede postergar más aquella reforma fiscal que ha intentado pasarla varias veces, pero que la gente no tenga esa vaina. Porque así no fue que hablamos. Para que usted llegara a la presidencia, así no fue que hablamos. Recuerden que él ha intentado varias veces meter el paquetazo fiscal y no ha podido. Sí, eso es verdad. Ahora, Malcún, si usted, Malcún está en una serie de, cada vez que lo entrevistan o cada vez que escriben en el periódico, es diciendo, hace falta eso. Dosificando eso. Hace falta. Es decir, si por mano de la vaina llega a ganar Luis Abinader, lo primero que va a hacer Luis Abinader es un paquetazo fiscal. No, no, viene el paquetazo fiscal. Porque todo eso préstamo que estamos cogiendo, ya no hay cuarto de dónde pagarlo. Y él lo va a hacer, mira, y él lo va a hacer de mil amores porque va a ser su último periodo. Lo que uno debe, lo que yo pienso, y con el economista, mira, que es un Chicago Boy, que quizás uno por filosofía diría, diablo, yo no estoy de acuerdo con un Chicago Boy, porque a mí, a mí la economía del libre mercado, así, a los Fokers, nunca he estado de acuerdo con ella. Viva el que está carajo. Oye, eso. Pero lo que dice Andy Daguarre es maquinesiano en ese punto. Porque es que él dijo recientemente en una entrevista con Héctor Herrera Cabral. Él dijo, mira, el problema es que los grandes empresarios evaden, evaden los impuestos. Claro, evaden los impuestos. No, eluden, eluden. Y tiene, eluden, eso es el PSOE, el PSOE bonito. Evaden también, evaden. Es la misma vaina. No, no, no. Ellos hacen lo mismo. Entonces, él dice, esa gente tiene que pagar impuestos. Esa gente, un presidente lo que tiene que lograr es que esos tipos paguen impuestos. Entonces, cuando esos tigres empiecen a pagar impuestos, ahí podemos hablar de una reforma fiscal integral. Integral, ¿qué implica eso? Oh, el desmonte de asesores así. De asesores así. Que José Luis Malcún debe escribir en un artículo que debe acabar también con ese tipo de nóminas. No, lo que está diciendo es que, oye, es la propuesta de Malcún para evitar la evasión de impuestos. Para evitar la evasión de impuestos, lo que tenemos que hacer es que todo pague y te vi. Sí, todo pague y te vi. Que todo pague y te vi. Qué lindo, qué lindo. Así evitamos la evasión de impuestos. Qué bárbaro. Será compensada con lo que los empresarios se roban y va a compensar entonces con nosotros, los pobres. Es sumisión. A él le pagaron un impuesto por respirar. Para que no justifique el paquetazo. Mira, pero que vete a ver la nómina de los asesores que tiene el gobierno. Porque oye lo que pasa. Oye lo que pasa, Maracayo y Edwin. Y yo quiero con ustedes. El gobierno de los asesores. No, no, pero... Y no, y aquí Bartolomé Pujals ha sido el funcionario de... O sea, él va a terminar este año siendo el funcionario del año. Sí, de la mano, pero el MVP. El MVP. El MVP. Él está en el top one. Bueno, hablando de asesores, ¿sabes cuántos asesores tiene la Opti? ¿Cuántos? 15 asesores. Pero a lo mejor trabajan, Mario. ¿Eh? A lo mejor trabajan. 15 asesores. Mi hermano. A lo mejor es, mira, por software. ¿Y qué es lo que hacen? Por software. Uno prende la computadora, otro asesor hace como apagada. Por software. Mira, este software para esto es un asesor. ¿Montro? Este software para otro asesor. Bartolomé no sale de una. 15 asesores tienen la Opti, que cobran entre 120 mil a 240 mil pesos mensuales. Esas asesorías. Entonces, cuando tienes un país, ¿cómo se llama la reportera que hizo el reportaje? O Dalís Castillo. Ella hizo un reportaje. Yo dije reportera cuando vi. Reportero. O sea, que la mayoría de esos asesores se lo mandan. Se lo mandan a... La periodista, la periodista. Una periodista. Mira, es interesante porque ella hizo un artículo de una investigación de los montos de asesoría. Edwin, ayúdame que se me escapa el monto aquí. No, el monto total. 864 millones al año. O sea, esos 558 asesores representan para nosotros, que los pagamos, 864 millones de pesos al año. Ahí está el asesor de la policía, Pepe Vila. Seguramente. Yo no sé. Quizá está fuera de nómina. ¿Tú crees? Quizá está fuera de nómina. Hay que revisar eso. Para mí, cuando yo ve Pepe Vila, está fuera de nómina porque Pepe Vila... Digo, esto es especulación, ¿no? No siento que es así. Pero puede que esté fuera porque Pepe Vila está por encima del bien y del mal. Bien. Estos asesores, señores, son estos compañeros que no tienen dónde nombrarlo. Y... Állatelo ahí como asesor. Esa es una. Y otra también. Esto demuestra una incapacidad terrible de la gente que conforma. Este partido de gobierno que tienen que contratar asesores para todo. O sea, una incapacidad, un desconocimiento, yo diría, que del manejo del Estado. Bueno, bueno. Entonces, señores, el MIVET tiene, por ejemplo, 43.8 millones de pesos cada vez. ¿Ese es? Ese es el MIVET, el Ministerio de la Vivienda. Es el de Bonilla. El de Bonilla. El que compró el canódromo. Claro, pero Bonilla danse en todo, men. No, pero que... Y no, y ese es el funcionario. Hablan de que, por ejemplo, de que Miyagi y Edi, que de Doña Milagro, están protegidos. Y hablan de que Hugo Vera, el de los Mejías, está protegido. Pero nadie menciona a Bonilla. Yo creo que Bonilla protege a todos. No, no. Él no es protegido. Él debe ser el protector. El brazo protegido de Luis Abinader, la única aplicación que yo le veo. Porque ese señor compró el canódromo siendo ministro. ¿Verdad? Ese fue el encargado de cumplir la promesa de Luis, que Luis se le fue... Quizá se le fue el tino al prometer que iba a ser 60.000 viviendas en cuatro años. No, todo eso. Una locura. Muchísima. Pero lo dijo... No fue más de ahí. No fue más de ahí. Fueron 95.000. Después lo bajó a 55. Él dijo tres números. Casi 100. Después 60. Después 55. Fueron una locura. Y van como por menos de 10.000. Bueno, entonces, este muchacho, Bonilla, tiene las nóminas más altas en pagos de publicidad. En comunicadores pagos con el tema del bocinaje. Ahora sale con el tema de los asesores que tienen... Que si yo... ¿Cuándo me lloren asesorías? Compró el canódromo. ¿Me entiendes? Siendo funcionario público. Y tú no lo ves que ese pana no lo menciona nadie. En ningún medio. Porque mira, a Pujal. A Pujal le han sacado ahora. Hugo Vera lo estaban como manejando. Y cuando explotó, le sacaron. Pero a Bonilla, inmaculado, nadie lo menciona. O sea, eso de que a Bonilla lo trascendió. Él lo compró. Y Fusquero, el tipo se quedó con su canódromo y sigue siendo funcionario. Y nadie menciona nada. No digo yo, porque con esa nóminilla que él tiene de publicidad... Y eso va a salir. Pero tú sabes que a mí lo que me bufea es que siempre desde el Estado se hace la ley, la trampa y la maña. Según la ley 41-08, estos asesores se pueden nombrar, pero deben contar con la anuencia o con la autorización, la intervención de alguna manera, del Ministerio de Administración Pública. Pero adivina. No dice cuál es el número de asesores que puedes nombrar. O sea, que por eso usted puede, en una institución como la OCTIC, la que dirige Bartolomé Pujals, nombrar, ¿cuánto dijiste? 15 asesores. 15 asesores. 15 asesores. Ese es el tema. Asesores que tienen asistentes. Claro, tiene secretaria. No, pero recuerda que los asesores son puestos de confianza y están a discreción de la necesidad de la máxima autoridad. Él necesita un asesor, lo contrata y lo pone en nómina. Inclusive el monto del salario también es discrecional. La única, el único, quizá a cápite que el MAP, a través de la ley de Administración Pública del protocolo interno, tiene para curarse en salud con ese tipo de cargos, es denominarlo cargos de confianza y por ende no adquieren beneficios como se sentía y tal. Beneficios adquiridos. No pueden entrar a carreras administrativas, no tienen liquidación. Imagínate cómo le van a dar liquidación cuando el más cercano al salario del propio incumbente, que a veces el asesor cobra más que el propio incumbente. Un tipo que es asesor, mano derecha, que lo que va a darle consejo a la máxima autoridad no tiene ninguna responsabilidad, gana cuatro veces lo que gana un director. Con un sueldo de 200 mil pesos, ahí tiene la cesantía, las vacaciones, todo junto ahí. Todo junto. Todo se lo da mensualmente. Mensualmente lo liquidan. Sí, no, pero eso ha desprestigiado el rol real de asesores, porque vamos a estar claros. Instrucciones como la OCTIC, principalmente la OCTIC, realmente, necesita de asesores tecnológicos. Yo entiendo eso también. Porque eso hay que entenderlo. Que trabajen. Que la tecnología tiene diferentes ramificaciones, que son muy técnicas. Que para tú implementar proyectos realmente, tú necesitarías de buenos profesionales especializados en un área. Y eso es habitual. Y gente, Mario, que no te va a cumplir un horario de 8 a 5, que no se va a sentar ahí a un horario de 8 a 5 porque cobran dinero. O sea, los expertos aquí en tecnología en este país, que uno sabe que son buenos, no se van a sentar ahí por 200 mil pesos a cumplir un horario de 8 a 5. Te preparan un plan, te guían, te supervisan y te implementan un proyecto. Eso es así. Bueno, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle me gusta, sobre todo para que este proyecto siga creciendo.